La noche de los cristales rotos en alemán, Kristallnacht o Novemberpogrome, fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi, comprendiendo Austria también y la tierra de Sudetes en la antigua parte occidental de Checoslovaquia. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 y llevado a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA junto con la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir. Presentada por los responsables nazis como una reacción espontánea de la población tras el asesinato el 7 de noviembre de 1938 de Ernst von Hart, secretario de la Embajada Alemana en París, por un joven judío polaco de origen alemán, Herschel Grinschmann, los pogromos fueron ordenados en realidad por el canciller y el dictador de Alemania, Adolf Hitler, organizados por el ministro de propaganda y de la educación pública, Josef Goebbels, y cometidos por miembros de la Sturmabteilung, S.A. la Schutzstaffel, SS, y las juventudes hitlerianas. Apoyadas por el Sicherheitsdienst o el Servicio de Seguridad, SD, la Gestapo o la Policía Secreta y otras fuerzas de la policía. Estos pogromos fueron dirigidos contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la destrucción de las sinagogas de todo el país. Los ataques dejaron las calles cubiertas de vidrios rotos pertenecientes a los escaparates de las tiendas y a las ventanas de los edificios de propiedad judía. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Las casas de la población judía, así como sus hospitales y sus escuelas, fueron saqueadas y destruidas por los atacantes, demoliéndolas con mazos. Más de 1.000 sinagogas fueron quemadas, 95 solo en Viena, el capital austriaco, y más de 7.000 tiendas de propiedad de judíos fueron destruidas o seriamente dañadas. La Kristallnacht fue seguida por una persistente persecución política y económica a la población judía y es considerada por los historiadores como parte de la política racial en Alemania nazi y el paso previo del inicio de la solución final del holocausto. Más de 1.000.000